de una actividad. Adelante, Pablo. Así es, Máfer, muy buenos días. Nos encontramos en el auditorio de la Escuela Nacional de Control, aquí en el distrito del INSEE. En estos momentos toma la palabra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zeng, en esta inauguración del Congreso SUNARP, Visión Innovadora de los Registros Públicos al 2025. Vamos a escuchar sus declaraciones. Esto es fuerte, quizá. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenía solamente dos entidades, dos OPDs, y uno era el INPE y el otro era SUNARP. Y con el INPE siempre teníamos problemas. Y éramos en justicia algo así como una familia, ¿no? El ministerio era el padre ya grande, cansadote, bicentenario. Y por otro lado teníamos al INPE siempre con sus problemas, con sus cosas, y SUNARP era el hijo de electo, ¿no? El que todo lo hacía bien, todo lo hacía bien. Marchaban parejito, parejito, cada vez algo nuevo, cada vez algo diferente. Y no les hablo de la recaudación, que era notable. Eduardo me dice con razón, que sí puede ser, eran el hijo rico. Porque su recaudación era, pues, mesa, ¿no? Y no paraban, en verdad, de ampliar y de mejorar sus servicios y de modernizarlos. Y eso en un país que estaba cambiando era difícil, porque había que empezar a trabajar también con la población, con los abogados y con todos los operadores del sistema. Y ustedes poco a poco fueron levantando sus servicios y fueron haciendo los más populares. Y gracias a su labor, millones de ciudadanos han podido asegurar sus derechos, los derechos que tienen sobre sus bienes, sobre sus propiedades. Y han facilitado ustedes con esta dinámica y con este trabajo comprometido el mayor acceso a los servicios y recursos esenciales para el progreso personal, familiar y, por supuesto, colectivo. Pero no solamente se han dedicado a la actualización de los recursos de propiedad, de las personas jurídicas, naturales, de bienes muebles, inmuebles, sino que han liderado una transformación que ha permitido que interactuemos con la administración pública de una manera más ágil. La digitalización que ustedes han traído y que han impuesto, la modernización de sus servicios, ha hecho posible que, en realidad, todos los ciudadanos en el país puedan acceder a información de una manera más rápida, segura, eficiente, incluso hasta gratuita, porque tú puedes entrar y ver allí tu información. Estos servicios que acercan al ciudadano constituyen un importante ahorro en tiempo y en dinero y que son cosas invaluables hoy en día. Ustedes, me refiero a las trabajadoras y a los trabajadores, son el motor de esta institución. Cierto, el liderazgo de los super es notable y, afortunadamente, siempre han estado a la altura de lo que la institución ha demandado. Pero son ustedes los trabajadores quienes han permitido, con este dar su servicio público, transformar vidas y generar bienestar general. Esta creación constante de valor público ha sido muy importante a lo largo de estos 30 años. Y hoy día es una reconocida y premiada en numerosas ocasiones por sus servicios modernos, innovadores. Justamente, el superintendente me comentaba que van a participar de un evento ahora también sobre estas materias de gestión y modernización pública, donde serán premiados. Y, por supuesto, esto no es más que reconocimiento a la labor constante del trabajo que realiza. Pero hoy, además, me trae la inauguración de participar en este 22º Congreso Anual de Derecho Registral. Y aquí yo quiero hacer dos menciones muy puntuales. En primer lugar, lo ambicioso que resulta mirar al año 2050. En una sociedad tan cambiante, con las nuevas tecnologías, tener el atrevimiento de mirar a 25 años es todo un reto. Pero un reto en el que tenemos que confiar, y por eso felicito y saludo bien la publicación que 18 universidades estaban aquí presentes y iban a participar del evento. Veo a mi querido amigo y decano, compañero de carpeta de la Universidad de Lima, y me alegra significativamente que estén aquí presentes tantos jóvenes que hoy día vean el Derecho Registral con interés académico, por supuesto, pero me permito invitarlos a que lo vean también con un interés profesional especial. De allí que yo sí soy un convencido que este atrevimiento de mirar a SUNAR en 50 años y mirar el Derecho Registral es todo un reto, reto que seguro estoy, los jóvenes van a poder con seguridad superar. Los temas fundamentales que se van a tratar aquí tienen que ver con el desarrollo del Derecho Registral y, por supuesto, con el impacto que este ha de tener en la seguridad jurídica y en el beneficio de nuestra población. No me queda, si no, señor superintendente, reiterar mi agradecimiento por haberme permitido dirigir estas palabras a toda la corporación de SUNARP en este 30 aniversario, felicitar por la insistencia en estos congresos anuales de Derecho Registral, felicitar a los participantes por su dedicación y compromiso, por el entusiasmo juvenil con el que llegan a este claustro. Deseo que este sea un congreso lleno de debates constructivos, de oportunidades para el crecimiento profesional y personal y que esto los impulse a todos a integrarse luego al servicio y puedan brindar desde allí atención a nuestros ciudadanos. En nombre del gobierno que como presidente del Consejo de Ministros represento, y siendo mis más sinceras felicitaciones a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en este su 30 aniversario, y doy por inaugurado el XXII Congreso Anual de Derecho Registral. Muchas gracias, tengan buen día. Fueron las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Adrián Zey, en este evento que precisamente se realiza en el marco del 30 aniversario de la SUNARP, que se conmemora el día de hoy 17 de octubre. Con esta información vuelvo contigo, Máfra.